Oye, a pesar del distanciamiento social, podemos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan en estos momentos de emergencia. Nuestros adultos mayores, sé parte de esta iniciativa. Abrace, alimenta, tú también. Entra ahora para donar en unrocket.com slash product. Y tengo a mi amiga de selecto. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Cuéntame qué está haciendo selecto por Puerto Rico en estos momentos? ¿Qué tanto necesitamos? Bueno, pues selectos ahora mismo, desde enero de los temblores, hemos estado activos con nuestro proyecto de selectos en la comunidad. Y esta no fue la última situación que tuvimos. Tuvimos el COVID y nos activamos rápidamente. Ya hemos impactado más de 5.000 familias alrededor de todo Puerto Rico. Pero tristemente hay hambre en Puerto Rico. Y queremos ser parte de la comunidad y queremos seguir donando. ¿Cómo le está haciendo selecto para que nuestros amigos entiendan? Bueno, pues ahora mismo lanzamos esta campaña el jueves que se llama Abraza y Alimenta. Tú también. Y queremos que los ciudadanos se unan. Sabemos que el puertorriqueño se solidariza con todas las causas. Y queremos impactar más de 1.300 adultos mayores alrededor de todo Puerto Rico. Y eso lo podemos hacer tú, lo podemos hacer yo y lo va a hacer selecto. Y todos nuestros amigos que ya se han unido a nosotros, como les Coca-Cola Puerto Rico Borel, Rovira de Puerto Rico, queremos que las personas donen a través de la aplicación de Ant Rocket. Ant Rocket punto com. Está en pantalla ahora mismo. Usted puede entrar ahí mismo y puede unirse a esta campaña tan bonita que tienen nuestros amigos de selectos. Que siempre dice presente. Es bien fácil. Es cuestión de entrar a antrocket.com slash product, Abraza y Alimenta. Esto va a ser a través de la Fundación de Fondos Unidos de Puerto Rico. Que nosotros no vamos a tener que ver con los fondos. Ya ellos han seleccionado más de 11 instituciones sin fines de lucro que va a ir a las comunidades a llevar estas ayudas a todos nuestros adultos mayores en Puerto Rico que tanto han hecho por todos nosotros. Me encanta. Me encanta. Y nuestros amigos de selectos siempre diciendo presente. Imagina estos momentos. Hay que ayudar a nuestros adultos mayores. Yo creo que cuando uno va al supermercado y compra ese producto local y lo deja en la puerta de ese adulto mayor vecino, un guardia de seguridad, yo creo que nos toca a todos aportar al país. Este es el momento. Mira, te doy las gracias por haber estado con nosotros durante todo este año. Nunca habías venido a nuestra magia de selecto. Nunca habías venido. Es la primera vez que estoy aquí. Pues te quedas conmigo porque tengo a Josephine en línea por vía Zoom. Josephine, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Josephine? ¿Estás bien? Bien, gracias a Dios. Mira, preséntame a tu familia. Están en familia. Mi mamá. Ajá. Mi nene Francisco. Mi nena Josef Nelly. Maggie, la perrita. La perrita. Mira, ¿y de qué pueblo son ustedes? ¿De qué pueblo son ustedes, Josephine? De Ponce. De Ponce. Mira, yo tengo a nuestra amiga. Mayre, ven para acá. Hoy te toca a ti tirar el carrito. Mira, yo tengo aquí la jefa acá de selecto, la que nos dijo que sí, que íbamos a estar con nosotros. Y ha estado con nosotros, Adolfo, durante todo este año. A ti le gusta saber estas cosas, ¿no es cierto, Mayre? Claro. En este mismo estudio, en el evento de los 65 años, habían unas letras ahí que decían imparables y yo le mostré el juego del D y le dijo, ahí tengo que estar. Tú le mostraste el videíto y ellas quedaron con nosotros. No había estudio montado, nada. Exacto. No había nada. Y ella dijo, ese es para selecto. Mayre, a la cuenta de tres. Tú suéltalo y tiene que caer aquí. Si tú lo sueltas y cae aquí, ella se va a llevar la compra completa selecto. ¿Está bien? Empújalo bastante fuerte. Sí, a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Suéltalo, veré. Va bien, va bien, va bien, va bien. Sí, se lo llevó, se lo llevó. Se lo llevó, nos vemos, buenas noches, nos vemos el lunes. Te lo ha dicho usted.